Es fundamental que la gente reconozca la importancia, no solo de la investigación, sino también de la industria farmacéutica. Yo tengo, y esto es un poco una anécdota, pero yo a veces propongo que un día al año las farmacias retiren de sus estanterías todos los fármacos que han salido gracias al trabajo de la industria farmacéutica. Para que la gente se diera cuenta de la importancia de la investigación hecha en la industria farmacéutica para la salud en general. Prácticamente más del 90% de todos los fármacos que tenemos a nuestra disposición ha salido de un descubrimiento, de un descubrimiento básico, eso está claro, pero también de un desarrollo debido a la industria farmacéutica. Gracias por ver el video.